Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura, y estas son las 4 del día. Steel On My My es el próximo quinto álbum de estudio de la cantante inglesa Dido, que se lanzará el 8 de marzo del 2019. Es su primer álbum de estudio desde 2013. En Zootopia, una nutria desaparece sin dejar rastro, pero una coneja policía se aliará con un zorro hablador para volver todo a la normalidad. Su estreno es el 15 de enero en Netflix. La gira Mi Cubo de Rubik y nombre del próximo disco de estudio de Melendi no tiene aún su fecha de lanzamiento, pero se sabe que verá la luz en el 2019. Por ahora, el artista ha estrenado ya Besos en la lona como primer avance. Godzilla el devorador de planetas se estrena el 9 de enero. En la trama, la alianza con la Tierra se debilita y Auro considera aliarse con los Exis, cuyo culto moral consiste en invocar a un monstruo que podría acabar con el mundo. ¡Suscríbete al canal!